Fue bien emocionante porque escuchar todos esos aplausos y ver a mucha gente ahí, entonces fue algo bien importante. Yo quería contener las lágrimas, pero no pude. Yo creo que llegué a lo más alto que quiere llegar un atleta. Me quedo sin palabras porque realmente fue algo muy emotivo por lo que yo había soñado por mucho tiempo, el poder escuchar el himno nacional. No, pues yo sentía que me desmayaba, no sé, sentía una emoción impresionante. Te comento, no pude contener las lágrimas, pero fueron unas lágrimas de emoción, de alegría y de decir, sí se pudo. Pensé, primero agradecí a Dios por estar ahí, por permitirme el haber logrado mi sueño y pensé en mi familia, que la dejo por mucho tiempo en mi hijo, que por estar en los entrenamientos se queda, pero sé que es mi motivación y valió la pena. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo de atleta a entrenador. La comunicación ha sido muy importante. Él lo ha hecho de mi entrenador, mi psicólogo, mi doctor, inclusive hasta mi papá. Ha habido regaños, llamadas de atención, pero te puedo decir que ahora valió la pena. Y sentí darle esa medalla, bueno, prestársela, porque es parte importante de esa medalla. Él tiene mucho que ver, porque él es el que prepara el programa, él es el que me motiva. Esa medalla no nada más es mía, es también de él, es también de mi auxiliar, Roberto, que también él se la rifo.